Temas más escuchados de Elite Killa en Spotify L&T, se me puso encima como un satélite No dijo que no la besé Para visa, soy mi autotón Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mitad detenerme 4M por la street Caminando pa' tu casa, mojándome la suprima Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Dije que ni para asimarte lo volví a hacer ¡Gracias!